Hasta el corte del día de ayer teníamos un total de 42 personas que ya fallecieron por esta causa, 11 aún se encuentran en estado grave hospitalizados en distintas unidades del sector salud de nuestra entidad. Ya también se han estado llevando a cabo operativos por parte de la Dirección de Prevención de Riesgo Sanitario y Protección Civil en estos municipios para asegurar bebida de estas características que se estaba comercializando en los mismos. Hay muchos lugares, sí, claro que sí, y vamos a ver quién les permitió funcionar y quién les permitió expender, vender esos productos. No crean que nada más es así, estamos yendo a fondo en todo.